La familia de abogados Medina, ellos son de La Paz, miembros de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, han sido expulsados, nos cuentan los agentes de Fusina. ¿Cómo fue que se dieron estos hechos? Sí, el día que ocurrieron los hechos... Estamos con el abogado, porque nos lo hemos presentado, el abogado Roger Emilio Medina Orellana. Sí, muy buenos días, soy, quiero decirle, abogado, estamos, el cuerpo de abogados de la Plataforma en Defensa de los Derechos de la Salud y la Educación, está mi padre, el abogado Roger Medina, mi hermana, la abogada Cindy, y otros 12 abogados más que estamos en esta plataforma y estamos apoyando el proceso de investigación para que se haga justicia por el caso del asesinato de Evelin. Quiero decirle que ese hecho se sucedió el 20 de junio, y pues al siguiente día, al fin de semana, se hicieron las marchas de las antorchas y exigimos todo el pueblo la expulsión de Fusina. El día viernes, al siguiente día que ocurrió el homicidio de Evelin, la corporación se reunió y hubo una moción de un regidor y en donde la mayoría ganó, para que fueran sacados de las instalaciones que son de la alcaldía. Cinco votos a favor y cuatro en contra de que se fueran. El voto del alcalde creo que fue un voto neutral y entendemos que esas cosas debe, el alcalde con máxima autoridad, pues debe tener una postura firme. También en conjunto se hizo una solicitud por parte de los padres de familia de la escuela Manuel Bonilla para que se expulsaran, ya que esta gente de Fusina estaba a la par, en frente de la escuela Bonilla, cerca de la iglesia y cerca de la Casa de la Cultura. Estas personas son de esa procedencia, por su falta de educación, de conocimiento. Los habíamos visto a muchos de ellos en los juzgados sometidos a procesos por violaciones especiales, por estupro y por acoso a menores. Sí, los mismos policías militares de Fusina. Exactamente, sí, se han hecho las investigaciones y entiendo que hay algunos ya con los procesos en los juzgados. Todo esto vino a explotar cuando la muerte de Evelyn y por eso ya al día de hoy ya no están las personas, los policías militares y estamos muy felices porque en La Paz sabemos que debe imperar el orden, la Policía Nacional está para que se garantice el orden y la ley, que se cumpla, pero no necesitamos militares en un municipio y un departamento tan tranquilo como es La Paz. Vamos a ver aquí la abogada Cindy Medina, que nos dice sobre esta salida de los militares, cómo lo ha recibido la población allá en La Paz. Bueno, gracias a la presión que ha tomado el pueblo de La Paz y la aldea de Yarumela, que pertenece a la ciudad de La Paz, al departamento de La Paz, gracias a esa presión pues la corporación actuó, si no pues creo que no hubiese sido de esta manera, ¿verdad? Y estamos muy contentos por lo que pasó porque ya era necesario, ya que ellos venían más bien a infundir miedo, a infundir el terror y venían a coartar nuestros derechos como ciudadanos, ¿verdad? Coartar derechos fundamentales que son constitucionales y que es un derecho que nos asiste poder exigirlo, ¿verdad? Y estamos muy contentos porque no es justo que vengan a quitarle la vida, a arrebatarle la vida a nuestros jóvenes. Ahora las movilizaciones, abogado Roger Emilio Medina, padre, ¿cómo van a realizarse? Porque ya no hay militares. ¿Cree usted que la gente podría volcarse nuevamente a las calles y ahora más de manera, o sea, ahora de manera masiva? No, no creo. El pueblo de La Paz es un pueblo tranquilo, pacífico y gracias a que se fue esta gente, estos señores militares se fueron de La Paz. La presencia de ellos estaba creando algo de, como dice uno, indignación del pueblo, que podía haber intentado hacer algo el pueblo de La Paz. Me refiero a Yeromela y a los ciudadanos del municipio de La Paz. No creo ahorita que haya intención del pueblo de Yeromela de ir a agredir a la policía o hacer protestas. Lo que queríamos que se hiciera se haga justicia, que se haga la exhumación, las pruebas científicas, que son las pruebas objetivas y autónomas para declarar quién es, detectar quién es el actor material y el actor intelectual. ¿Verdad? Esperamos que esta prueba se haga lo más rápido, mañana si es posible. Y a través de estos medios se haga presión al fiscal general y al fiscal adjunto para que se haga lo más pronto posible. Bien, gracias abogado. Y nuevamente acá le vamos a consultar al abogado Roger Emilio Medina Orellana. Mariana, si esta situación en La Paz han podido la población expulsar a los militares y hay una militarización a nivel nacional, ¿cree usted que podría sentar precedentes para que otros municipios, para que otros departamentos en otras ciudades se haga lo mismo? Sí, claro que sí. Quiero decirle que la ley de municipalidades en su artículo 12 ya dice que es la autonomía y que es la corporación municipal como el máximo órgano deliberativo del municipio para tomar este tipo de decisiones. También que es independiente de los poderes del Estado. Y esto es importante mencionarlo. O sea, que la alcaldía toma sus propias decisiones. Es autónoma, es independiente y para eso existe una corporación elegida, un alcalde por el pueblo, por el voto directo. Así que, así es, todo está enmarcado en ley. Ante un posible enfrentamiento, había que tomar una medida de manera inmediata para que estas personas fueran expulsadas y evitar un mal mayor y nos siguieran matando a nuestros jóvenes. Y queremos decirle a todos los municipios del país, a todos los departamentos, que pueden hacer lo que nosotros hicimos en conjunto con el pueblo para que esta gente no sean derogados, sino que vayan a los cuarteles donde tienen que estar protegiendo la soberanía.